¿Qué es lo que dicen los vecinos sobre este informe que ha presentado el alcalde Luis Revilla? 180 familias damnificadas, 66 viviendas colapsadas, de las cuales 43 eran ilegales y solo 25 contaban con la documentación. Los vecinos desmienten al alcalde. Es una situación compleja, pero la gran mayoría de las viviendas estaban sobre todo en la parte baja, sin ser parte de las planimetrías y sin autorizaciones. Y muchas de ellas estamos hablando de varias de estas viviendas que tenían muchos años ubicadas en este lugar. Es también un tema de necesidad. Tras el deslizamiento en la zona de Cantutánidos, donde se llevaron 87 viviendas y existe 180 familias damnificadas, vecinos desmienten al alcalde y le dicen que en la zona se tenía todo legal, porque pagaban impuestos al municipio paseño. Señalan que contaban con todos los servicios básicos y que llegaba además el sistema de televisión por cable. Por los humores de los vecinos, por los humores de la gente, supuestamente el alcalde había dicho que esto es pasurero, que no teníamos planimetría, que no había papeles, que no sé qué. No sé, yo no puedo hablar de algo que no sé, solamente he escuchado por los humores. Mentira, falso. Mi casa tenía planimetría, mi casa de mí tenía papeles, mi casa de mí pago impuesto, tengo luz, tengo agua, tengo cable. En semejante avenida, mire tan linda los puentes trillizos de Maverde, que pasa totalmente al cuarto centenario. Tenemos aquí el teleférico, el poste. ¿Usted cree que nosotros no vamos a tener ningún papel? Somos muchas familias que tenemos. Y el camino era muy notorio lo que estaba elevado y el Pumacatari incluso sufría al pasar por esa parte. Entonces suponemos que los choferes dan el informe respectivo a sus autoridades. También nosotros cómo podemos vivir encima de la basura, como lo han dicho. Tenemos nuestro documento, pagamos impuestos, tenemos todo en regla. Entonces no nos pueden decir que nosotros nos hemos asentado encima de la basura, eso no es así. Yo me pregunto cómo el alcalde puede hacer el ingreso a los puentes trillizos encima de la basura. Es algo ilógico. También si usted ve a unas cuadras, a dos cuadritas, está una torre del teleférico. Estas declaraciones surgen tras el informe del alcalde Luis Revilla, quien manifestó que de las 68 viviendas colapsadas, solo 25 eran legales y 43 ilegales, lo que indignó a las más de 180 familias afectadas. Le piden al alcalde no mentirán ante el mega deslizamiento que se suscitó en la sede de gobierno. Hace mucho tiempo, señorita, hemos mandado cartas a diferentes unidades, pero se han hecho caso omiso. Y para empezar, digamos, que no digan que es de ayer. No sé si han visto ahí algún hundimiento. Hace tres años hemos traído al señor subalcalde personalmente y no han hecho nada. Han esperado que colapse el deslizamiento. Dicen que se han movido todos, señorita. A la mala planificación, a la mala administración del gobierno municipal. Principalmente los culpables de esto son los técnicos. Lamentablemente creo que en la alcaldía impera la mediocridad y eso no debería ser así. Nosotros, o por lo menos los dueños de casa al construir, han pedido autorización a la alcaldía municipal. Y tienen documentos, los dirigentes vecinales tienen sus documentos al día. Por lo menos, por ejemplo, como la señora que yo he hecho el contrato de anticrético, tiene todos los documentos al día. Eso significa que la alcaldía sabe y conoce muy bien. Y no es como en algún momento parece que ha indicado de que estarían asentados ilegalmente. Y no es así. Eso hay que aclarar a la opinión pública y ante las autoridades nacionales. Ante esas declaraciones, los vecinos ratifican que sus viviendas eran legales y pagaban impuestos. Y que además, hace más de tres años, enviaron al municipio paseño notas haciéndole conocer al alcalde que ese terreno tenía algunos problemas inestables y que vecinos pedían ser atendidos. Sin embargo, dichas notas quedaron sin ser atendidas hasta lo suscitado el día martes. De esas 15 casas que dice Planimetría, si él está seguro, que presente pues, que traiga sus papeles y que diga aquí están los 15 nombres. Fácilmente yo puedo decir, tenemos 200, 400 Planimetrías, pero yo tengo que presentar con mis papeles. ¿Ustedes pagaban impuestos? Todos los que estamos afectados, los que perdimos nuestras casas, desde donde está Inmaculada Concepción, se ubica Ema Verde más acá, todo lo que está acá, San José, Cantutánicas y del puesto del teleférico más allá. Todos pagábamos impuestos, teníamos agua, yo tenía agua, luz, alcantarillado, aprobado por EPSAS. Tenemos los papeles, tenemos, ¿dónde no perdernos? Ahora sí se han perdido algunos de nuestros papeles, se han enterrado allá. Teníamos la seguridad de encontrarlos, algunos vecinos, pero lamentablemente no lo encontraron. ¿Pero qué es lo que ahora estamos, vamos a pedir? Hoy en día ya no es anotar como antes archivaban en los papeles, lo guardaban hace años, muchos. Ahora ya es todo en sistema, todo sistemado. ¿Dónde perdernos? Ahora el alcalde dice, ayer vino, en la tarde yo tampoco estuve, pero me informaron, vino. Acá no vamos a preguntar quiénes tienen papeles, porque acá no, se va a hacer todos los que han perdido. Nosotros los como dirigentes y vecinos nos conocemos quiénes somos. Dentro de la zona del desastre existe un sector denominado Lado Verde, donde las viviendas se encuentran en evaluación para la demolición. Todo depende del movimiento del deslizamiento, donde existen alrededor de 26 viviendas en riesgo. Asimismo, hay una zona denominada Azul, que alberga 53 inmuebles, que son objeto de monitorización constante. En lo que dijo el concejal Jorge Silva sobre este tema, aseguran que estas viviendas pagaban impuestos. El concejal Jorge Silva señaló que existe un responsable, que es la Alcaldía de La Paz, con relación a los deslizamientos. En este mapa, estos inmuebles que están dentro del área de alto riesgo tienen registro catastral. Todos ellos pagan impuestos, todos ellos tienen agua, tienen alcantarillado, tienen acceso a los servicios públicos y están encima del ex botadero que tenía la Alcaldía o La Paz y está ahí abajo el río que no ha sido intervenido. Entonces, fíjate tú, toda esta área ploma son el área de residuos sólidos, ERES. Todo este sector plomo era el botadero que tenía La Paz. Y vas a ver que el ERES quiere decir residuos sólidos, o sea, sabía la Alcaldía que todo este sector era un sector de residuos sólidos, era de basura. Y esta parte azul, ¿no?, son las franjas de seguridad, que no debería también haberse autorizado la construcción. Por lo tanto, hay pues una responsabilidad de la autoridad competente, que al parecer solamente le interesa que le paguen impuestos. Indicó que dentro de los documentos de la Alcaldía que muestra algunas construcciones precarias en la gestión 2006, en zonas donde la Alcaldía sabía que eran de alto riesgo, se construyeron casas. Y aquí hay un responsable, ¿no?, que es la Alcaldía de La Paz. ¿Por qué? Ellos dicen que son asentamientos de hace 30 años, es falso. Yo tengo la foto, una foto que además está dentro de los documentos de la Alcaldía, el 2006. Tú vas a ver que esta es la zona donde ha ocurrido la desgracia. Acá hay un río, ¿no? Aquí vas a ver en este punteado no hay la avenida que hoy día existe, la Avenida Libertad. Este es el 2006 y vas a ver que hay algunas construcciones precarias, ¿no? Pero que desde el 2006, en la cual ya había construcciones y que sabía la Alcaldía que esta era un área de alto riesgo, porque aquí, en este sector, estaba el botadero que tenía en La Paz. Ahora, esta es la foto del 2019, ¿no? Está basa en esta forma. La avenida, intervenciones que ha realizado la Alcaldía de La Paz, construcciones que había en todo este sector, que de acuerdo al mapa de riesgos del 2011, todo este sector es pues de alto riesgo. Finalmente señaló que la Alcaldía de La Paz se permitió la construcción de viviendas en una zona de alto riesgo, pues los inmuebles que están dentro del área de alto riesgo tienen registro catastral. Todos ellos pagan impuestos y tienen acceso a servicios públicos.